Amigos, Sam, saludos. Hey, hey, man. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, un placer. Gracias por acceder a nuestro espacio, a tu querida Venezuela, para hablar de una gloria del básquet venezolano como Sam Chepard, antes que nada, Sam, ¿cómo está la cosa por la casa, con la familia? Todo está bien, hermano. Aquí, mucha lluvia hoy, está haciendo mucho calor, pero ahí anda, recuperando de mi enfermedad de COVID-19, pero ahora me siento muy bien ya, haciendo una rutina de ejercicios y recuperación, cosas de estiramiento, abdominales, flexiones, coordinación, y gracias a Dios me siento bien, y gracias a Dios que tenía condiciones, más o menos, cuando me tocaba esta enfermedad. Gracias, gracias a Dios, Sam, que te estés recuperando y que puedas pasar esto, y que sigamos adelante. Sam, naciste un 21 de abril de 1951 en La Grange. Háblanos de... ¿1900 cuánto? 53, ¿no? Ah, ok, sí, ahí, así es, está bien. Háblanos de tus orígenes y de tu infancia, un poquito. ¿Cómo era Sam de niño? ¿A qué se dedicaba? Diez hermanos. Una familia grande, una familia humilde. Comenzó en un pueblito, como... ¿Cuál es un pueblito en Venezuela que es parecido a La Grange? No hay ninguno que yo conozco, porque era muy pequeño, mucho más, mucho, muy pequeño, y había como, maybe, tal vez, tres, cuatro mil personas. Ok. Ah, comenzó a jugar atrás de mi casa con una cesta de duraznos, con un balón de la playa, algo así. Y, ah, pero comenzó con béisbol y un poco boxeo. Ok. Y, ah, cuando cerraron el parque, agarró baloncesto y me gustó tanto que me quedó con baloncesto. Sam, eh, estudiaste en la Universidad de Delaware. ¿Qué significó entrar en esa universidad y ser miembro del Salón de la Fama Histórico de esta gran selección? ¿Y cómo se dio esa oportunidad? Bueno, yo soy, ah, también estoy en el Salón de la Fama de mi colegio, de la Universidad, y a Trotamundos, y allá en Venezuela también. Y, obviamente, cuando me llamaron, me estaba llamando por casi 20 años. Pero yo estaba en Venezuela y, ah, yo no pude regresar, no pude coordinar una, una, una fecha, ah, para regresar y, ah, hacer esa ceremonia. Sí. Pero me llamaron por mucho tiempo para, ah, para formar parte del Salón de la Fama de Delaware State de mi universidad. Entiendo, Sam, que tuviste par de llamados para equipos de la NBA y no se pudo dar, y por eso decíais ir a la universidad. Ah, sí, ah, vino de, de una universidad pequeña, Delaware State University. Ah, había dos oportunidades, ah, ah, lograr un equipo. La primera, ah, fue, ah, mi primer, mi mejor chance, porque, ah, ah, el entrenador me gustó mucho. Ah, este fue, ah, después que había terminado mi primera temporada, temporada en Venezuela. Y, ah, lamentablemente, yo era un agente libre. Ok. Y a todo el mundo que salga a ir a la NBA en esta época, tiene que tener agente, tiene que venir de una universidad grande, tiene que conocer mucha gente, y, por mala suerte, mi campamento fue muy bueno. Ok. Jugó mejor que cualquier otro peloto en el agapamiento en Washington, y, ah, y el otro en la NBA también, pero lamentablemente no logró el equipo. Yo no tengo ninguna duda que podría jugar en NBA o ABA en esta época, pero mi suerte era llegar a Venezuela y representar un país tan querido por mi parte, y, ah, y, ah, y fue transformar el baloncesto en este país. Tan, entiendo que antes de ir a Venezuela, tuviste una pasantía por Colombia, y luego llegas primero a la Liga Especial y luego a la LPV, ¿correcto? No, todo contrario. Primero fue a San Cristobo en Venezuela en el 75 y después en el 76 y estaba en la final en el 75 y 76. Ganamos en el 76 y en el 76 después del campeonato me fui a Colombia. Después de otro campamento, este fue el tercero, otro campamento de Washington y en el roster, era mucha gente que ya estaba firmado con contratos garantizados, entonces no pudo quedar, pero importa. Fue a Colombia ganar el campeonato con la lotería de Cali, de Cali-Colombia. Después regresó a Venezuela el siguiente año en enero para la Feria San Sebastián, donde ganamos el mejor equipo de Brasil o del mundo en esta época. Era para Medios de Brasil y ganamos dos veces allá en San Cristobo. Para mí este fue el tremendo triunfo y demostrando que me imagino que el equipo de Brasil vino a tratar de ganar por 30. Pero ganamos a Brasil dos veces en la Plaza de Toros en San Cristobo al frente de 25 mil personas las dos noches que jugamos contra ellos y también en este torneo estaba Dominicana, República Dominicana y Colombia. Y para mí fue el mejor torneo que he jugado en mi vida. Pero en este momento sabía que en Venezuela tenía equipos fuertes y el equipo de baloncesto que puede jugar contra quien sea. Entiendo que en ese torneo promediaste 50 puntos por partido en San Sebastián, ¿no? Sí, 52 puntos por juego. Y como dije, ganó a Brasil y con estos dos partidos de Brasil. Oka Smith estaba en este equipo. Ok. Gerson, Oka Smith y otras personas que estaban ahí ganamos dos veces por 10 o 8 puntos. Y era un tremendo juego. Y mucho orgullo para jugar en este partido. Gano mucho dinero por el dueño. Yo estaba muy contento porque nunca jugaba ningún deporte. A mi conocimiento, en San Cristobo, un pueblo. Porque en el capital, la gente estaba acostumbrado a ver el féisbol o cualquier otro deporte allá en Caracas o Valencia o Maracaibo o Maracaibo. O hasta ahí mismo Margarita. Pero en San Cristobo no estaba acostumbrado a ganar. Este fue uno de los mejores torneos. Llevo eso a mi tumba. Porque es el mejor baloncesto que ha participado en mi carrera. Sam, jugaste de 1975 a 1997 en Venezuela. Siete títulos en la Liga Profesional de Baloncesto. ¿Cómo puede escribir San Chepard Venezuela? ¿Qué significa para San Chepard Venezuela? ¿Y cómo fue esa experiencia en la Liga Venezolana? Para mí, hacer ganador en cualquier equipo donde jugaba, donde jugó, significa mucho para mí. Porque hay mucha fanaticada que llega a un gimnasio para ver un espectáculo, para ver a mí jugar, especialmente porque había muchos seguimientos, a muchos seguidores, perdón. Sí. Hay una fanaticada que llegó para ver a Sam Chepard. Y Sam Chepard quiso dar el mejor de mí para que este fan o fan o fanaticada pueda disfrutar un juego de baloncesto de alta categoría. Y mi intención siempre es prepararme bien y jugar bien al frente a este fan o fanaticada de Venezuela que me ha apoyado por mucho, mucho tiempo. Sam, fuiste fundamental también en el primer campeonato suramericano en el año 91. ¿Cómo recuerdas ese campeonato y esas grandes figuras con las cuales formaste y la primera gran victoria de Venezuela en el baloncesto? Ok. ¿Qué significan suramericanos para mí en el 91? Yo voy a explicarlo de esta manera. Ojalá que no hayan olvidado a Roaston González. Yo creo que también el equipo también. Bien, todos los jugadores de Venezuela que jugó en este torneo, jugó sin miedo, con confianza, porque acaba de llegar de un mundial clasificado. La gente se olvidó que acaba de llegar de un mundial 90 en Argentina, y después regresa a Venezuela para jugar un sudamericano en Valencia en el Foro. Llenos de gente, gente llorando, feliz, alegría, y ganamos el equipo de un rival, Brasil otra vez. ¿Tú me entiendes? Sí, lo entiendes, y como había esta espenita con Brasil siempre por los jugadores de Venezuela, para mí yo estaba acostumbrado a ganar Brasil, pero los muchachos no tanto, pero los venezolanos, los muchachos criollos, deberían dar su crédito para este torneo, bastante. Y todos los otros torneos que yo jugué en la selección, yo no logré cosas solo en la selección. Fue con esta gente que había mencionado, todos estos muchachos, y este fue mi apoyo, mi respaldo. Me aceptaron como otro jugador en el equipo, yo era el capitán del equipo, yo era el jugador mayor en edad del equipo, entonces yo tenía más experiencia de cualquier otro jugador que estaba en el equipo, y gracias a todos ellos que me aceptaron como un compañero. San, ¿crees tú que esta fue la puerta que abrió los triunfos que vendrían? Luego vendría esa gran hazaña en Portland, 92, la clasificación de los Juegos Olímpicos, donde enfrentaríamos al Dream Team. ¿Crees que el suramericano, lo que vendría después, sería el comienzo de grandes cosas? Yo creo que puedes pensar un poco más antes, o más de allá. La Liga Profesional y antes la Liga Especial formó parte del crecimiento del talento de Venezuela. San, llegan los Juegos Olímpicos del año 92, Venezuela está clasificada, escuchamos el himno en Barcelona, ¿qué significó para ti representar a otro país, tu segunda casa en los Juegos Olímpicos, y enfrentarnos a ese famoso Dream Team? Bueno, enfrentamos al Dream Team en el pre-olímpico, no jugamos contra ellos en Barcelona, pero siempre cuando tocaba el himno nacional de Venezuela, obviamente es una canción que he escuchado tanto en mis años en Venezuela, lo llevo en mi corazón, por cada vez que escucho este himno, y también el himno aquí de Estados Unidos, pero el himno de Venezuela es una cosa diferente para mí, porque hay una conexión, una conexión de alma de mi parte y de la mía con Venezuela, y lo acepto, lo abrazo, esta conexión que tengo con Venezuela y su gente. Claro que sí, San, si me permites voy a compartir contigo y con la audiencia un video mítico contigo, para que lo podamos ver. Ah, yo voy a por mi lente. Ajá. Ah, contra Canadá. Correcto. Pero este partido yo estaba, miren, voy a dar este cuento. Yo estaba lanzando un poco más lejos de tres ahí, pero yo estaba muy, muy, muy asustado que perdimos el juego, porque yo fallé un tío libre, uno por uno, en el último segundo, para él, y yo estaba tan contento, cuando, cuando Carl agarró este salto entre dos, él me salvó, porque yo nunca fallo, tío, yo estaba tan confiado, que igualmente lo tenía libre, por eso yo force que el hombre me hacía foul, para matar el juego. Y falló el tío libre, hermano. Pero, tremendo triunfo, esta fue la clasificación de Olimpiadas, no me equivocas. Correcto. Y, miren, los muchachos contentos en la banca, y gracias por este video, Alex, miren, buenos recuerdos, yo lo tengo, pero siempre voy a verlo y a compartir contigo y la gente de Venezuela esta grabación. Clasificamos esta noche, ganando en Canadá, que tiene tres jugadores, tres jugadores que jugó en la liga profesional NBA en Estados Unidos. Bill Winnington, en dos más, yo no recuerdo los nombres, otro muchacho que estaba en los Sixers, pero ganamos. Estaba ganando este partido fácil, yo creo que en el segundo tiempo, como yo tenía 39 años, yo estaba cansado. El segundo juego, en el segundo partido del partido, yo estaba cansado, hermano. Y yo estaba jugando 40 minutos, todos los juegos. Wow. Todos a 39 años, y la gente no entiende que yo tengo mi condición física, pero había jugado tantos ligas, y había jugado la liga también en 92. Sí. Y miren, con Julia, yo creo, clasificamos en la semifinal, perdimos en siete juegos contra Caracas, jugando siempre 40 minutos para toda la temporada en Venezuela. Después llega el Prío Olímpico, y juego 40 minutos, ahí también, teniendo 39 años. No es fácil, yo creo que en casi todos los juegos, los segundos tiempos, yo estaba muy cansado. Pero siempre sacaste el corazón, Sam, y la garra, y ponías todo lo que tenías con tu equipo en Venezuela y con la selección. Eso es algo que se te agradece eternamente, Sam. Mira, mira, había una gente ahí de Venezuela. Mira, yo creo que Germán Blanco estaba ahí, Nelson Jiménez, Johan Perosa. Había tres o cuatro personas y un poco fanaticas ahí que estaban en Portland, y escuchamos a sus voces, sus voces allá en las tribunas, gritando, Venezuela, 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 Venezuela. Y miren, lógico, este poco fanaticas que estaban allá apoyando al equipo. Claro que sí, Sam. Sam, hace ya más de 20 años debutaste con Panteras de Táchira. Tu último partido fue con Guayqueríes de Margarita. Anotaste más de 19.000 puntos. Estuviste líder anotador histórico de la liga, hasta que Víctor David, otra liga. Esto venezolano rompió ese récord. ¿Qué significó para Sam, extranjero, en algún momento liderar a la liga en anotación? ¿Y tu debut con Panteras de Táchira? Mira, para mí, los puntos no tanto. Los triunfos. Los triunfos. Feria San Sebastián. ¿Por americano? Seria de Caribe. La liga profesional de baloncesto. La liga especial de baloncesto. Sudamericanos en la selección. Sudamericanos dos veces de clubes. Campeón en la liga superior tres veces. Campeón en Colombia cinco veces consecutiva. Seis veces en total. Y también tengo muchos récords allá que todavía nadie puede quitar estos récords. Pero, Víctor, con su gran profesionalismo, quito un récord. Pero el mejor récord que para mí, que yo tengo. Que donde jugaba, ganaba. Sam, ¿qué significó también para ti Julio Toro? Julio. Mire, cuando lo veo Julio, Julio Toro, me da un golpe en la cara porque había esta condición física que me sacaba. Teniendo 38, 39 años. Pero me di toda la confianza para jugar y para ser líder del equipo. Y logró gran triunfos para Venezuela. No solamente en la selección, pero también yo creo que él ganó. Conmigo, ganó en Guaquerías también. Y también ganó con, yo creo que en Trotamundos también. Y Julio está aprobado. Él es tremendo entrenador. Gracias que él estaba con nosotros para llevarnos para estos triunfos. Y confiaba en nuestro equipo. Y gracias a Julio, logramos clasificar para la Olimpiada. Te lo recuerda, tú tienes un entrenador que la gente no menciona mucho. Jesús Cordobé. Jesús Cordobés. Jesús Cordobé me nombró, primero que me nombró capitán del equipo. Él con mucho, sin pensar, Sheffield, tú eres capitán. Porque seguro que Jesús sabía que yo tenía más edad. El jugador con más experiencia. Y sabía que yo era un jugador muy, lo exige mucho por mis compañeros. Buen hotel, buena comida, buen transporte, buenos viáticos, buenos fogueos, buena seriedad, buenos uniformes para todos. Y cuando yo entré a la selección, yo le dije a toda la delegación, la administración de la selección, si no voy a ser profesional, no cuento conmigo. Y así fue. Pero Jesús Cordobé fue el primer entrenador, el primero entrenador que clasificó el equipo de selección en México. Por el primero mundial de baloncesto en Venezuela. Sam, tuviste mucha experiencia en la liga. ¿Algún jugador en particular que tú hayas dicho, wow, cómo me costaba defenderlo cuando me atacaba, sufría? ¿Alguien que tú lo recuerdas que te gustaba jugar contra él? Chubby Cox, el tío de Kobe Bryant, que descansa en paz. Chubby era un poquito más alto que yo. Jugaba con la espalda, el aro. Y lanzaba de lejos por cablero. Wow. Y yo no esperaba que él voy a girar y lanzar mi cara así. Y obviamente, yo lo metía, yo lo metía, yo lo metía, yo lo metía. Aquí iba haciendo preguntas, Sam, por aquí. Pregúntale sobre Silverio Leal. Oh, man. Chiquitico. Larense. Larense, sí. Como dice, Silverio, gran amigo. Miren, saludos a él. El único muchacho en Baximétrica que yo pude jugar uno para uno y él no tenía miedo. Él no ganó, pero él no tenía miedo. Compitió. Sí, sí, compitió. Él tiene mucho coraje para jugar. Un gran amigo. Habló con él hace dos días atrás. Y tremendo amigo. Muchos saludos. Gracias, Alejandro, para mirar, para darme otra oportunidad para comunicar con mi gente. Mi gran, en mi gran corazón. Seguro que sí, Sam. Un beso para Venezuela mucho. Y siempre estar aquí en mi corazón y en mi familia. Me siento igual, ¿ok? Sam, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por haber compartido con nosotros, con tu querida Venezuela, que siempre será tu casa. Gracias. Es un placer. Sí, ¿ok? Cuídate mucho. 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 Gracias.